La compañía de los dominicanos latinos de aquel lado del norte es Death Freedom Porque tú sabes, si tú tienes el crédito malo Eres una rata, una cucaracha que nadie te hace caso porque no tienes crédito Death Freedom Es la compañía que se encarga de ayudar a los latinos de aquel lado De ponerlos a desenvolverse Para que tu vida cambie Oíste, recuérdate de eso Death Déjeme hablar, déjeme hablar Death Freedom Te guardes el número de teléfono ahora por texto Para que tú le llegue, oíste Recuérdate Death Freedom Para que se haga la pobreza, perro Ué, 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 te voy a pasar el número 1-800-854-3030 Death Freedom No lo olvides Ya Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor Hoy tenemos un invitado de la casa Hace tiempo me lo prometió que venía el programa Y mira cómo lo cumplió Tomy Castillo con nosotros En Finanzas con Humor Yo puedo hacer todo lo que tú quieras, pero cumplidor sí soy Exacto Sí Correcto Un hombre cumplidor O un hombre Que Manolo lo dude Tomy, tú sabes que este programa se llama Finanzas con Humor Exacto Y no sé qué hago yo aquí Sí Tienes que estar aquí porque todo ser humano tiene que ver con las finanzas Claro Tú trabajas para tú ganar dinero y para poder obviamente llevar una vida digna Porque de eso se trata Cuéntanos cómo iniciaste en el medio de la farándula y cómo ha ido encrechendo tal vez tu poder adquisitivo El poder adquisitivo vamos a obviarlo porque es inexistente todavía Pero que como yo me inicié Que como yo me inicié Entonces tú no haces dinero Tú trabajas de gratis No, yo sí hago dinero Entonces Se me va inmediatamente porque es que yo soy Yo soy Mal administrador Gastador compulsivo No O tienes muchas responsabilidades Exactamente O sea, yo soy el encargado El proveedor El proveedor, exacto De mantener y de cuidar a mi mamá y mi papá Entonces todo se me va ahí porque son dos niños Todo Medicina, comida, todo Es decir que el 100% de tus entradas a ti se te van a mantener a tus viejos No el 100%, yo diría el 90% Tommy Yo dejo un 10 para mí Tú eres una figura de la farándula muy reconocida Es un tema, Tommy La farándula, los comentaristas generan dinero, los comentaristas de farándula ¿Cómo la gente lo ve? Bueno, sí En mi caso yo escucho muchas veces que Mira que Excelente Que este está bien Porque Porque hay gente que vende su opinión Ok Yo nunca la he vendido Y yo quiero O sea, me gustaría que apareciera una sola persona que dijera Que yo una vez le cobré por un comentario O sea, yo no hago eso Porque si yo hiciera eso Yo fuera una persona que tuviera, por ejemplo, un buen carro Yo no tengo un buen carro Yo tengo un carro muy normal Que no sé qué esperan Melvin y David Para cambiármelo No, yo no Yo no Sí, hay gente que sí Pero en mi caso, no Pero sí tiene vacas sagradas, los comentaristas, la mayoría No, no es vacas sagradas Lo que pasa es que hay personas Sobre todo mujeres Que será como un pecado Como acribillarlas Aunque tú veas cosas de ellas Será como un pecado Hablar de ellas Hay muchas mujeres así Tommy con vacas sagradas Es que no es vacas Es que no es vacas sagradas Esa Berlín no perdona a nadie No me van a capir con esa Hay una línea Hay una línea ¿Cuál línea? Claro, lo ha dicho una Yagna, por ejemplo Faltaste al respeto Sí, Yagna Ah, no, claro Yagna Esta muchacha de La Vega Y... Yocasta Díaz No Miralba Miralba Ruiz María Cela Que pueden ser Tan mala Podría ser Podrían ser tan mala No lo son Como las nuevas Exacto No, pero no lo son Como las nuevas Pero es que A mí no me nace Enfrentarlas Tú respetas su trayectoria O emplazarlas Tú respetas su trayectoria Sí, sí Y que son mujeres Que yo nunca he visto En una situación Fea Nunca la he visto En este caso, Manolo y yo De una invitada Que debarató a Nuria Y nosotros decidimos No sacar la entrevista Por eso Porque independientemente Independientemente De eso Por lo mismo que tú dices Que bien hecho Hubo otro invitado Que debarató a Alicia Y digo no Digo no, exacto Digo aquí Hay figuras Sí, claro Que nosotros nos permitimos No las juzgamos Porque no somos jueces Pero nos permitimos Que se toquen en ese programa Que hay que respetar Estamos de acuerdo con eso Y no es que sean vacas sagradas Como dicen No, tú tienes vacas sagradas No, es que hay una cosa Que se llama respeto ¿Qué opinión hablando de eso Te merece el hecho De que Ingrid Jorge Haya dicho Estos Estos improperios De Nuria Piera Una mujer que Nosotros le estamos viendo De que tenemos uso de razón Haciendo un trabajo Sí Te voy a responder De esta forma Ingrid La hija de la tora Es una persona Que yo jamás voy a respetar Ya ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque una persona Que sea capaz De hablar así De otra persona Como una trayectoria Como la de Nuria Que puede ser Como te dije ahorita Puede ser tan mala Nuria Como lo es la misma Ingrid Pero es que no Es que hay cosas Que hay líneas Que uno no debe cruzar Sencillamente Es sencillamente eso Eso es así Entonces Tommy No se hace dinero En farándula Lo que tú estás diciendo Bueno De que ustedes Están mal pagos De que ¿Cuál es la situación? Con la pregunta Que hizo Ernesto Mira No es que No es que estemos Mal pagados Porque yo por ejemplo En esta plataforma A mí me pagan muy bien Gracias a Dios Y que también Yo Yo también Mi economía También se sustenta De la De las promociones En Instagram Que de hecho Cuando entré para acá Estoy asustado Porque me llegó un aviso Como que Como que mi cuenta Tiene un problema No sé Pero anyway Entonces Mi finanza O sea Instagram Me ayuda muchísimo Con mis finanzas Con las promociones Y mi trabajo ¿Cuánto le entró En mi castillo De promociones? ¿Por cuánto anda eso? ¿Mensual? Un aproximado Sí, un aproximado Te puedo decir Como Como 120 mil pesos En promoción En Instagram Un poco más De 2 mil dólares ¿Más sumado A tu salario aquí? 200 Sí Ah, pero bien Ah, pero mal Mano no sabe ¿Cuántos son? Mano no sabe El sueldo De la web ¿Qué? Ah, no, no No Madre ahí Madre ahí Madre ahí ¿De qué? Madre ahí No, Juan Carlos Porque Lo que pasa Te voy a explicar ¿Qué sucede? Que ustedes Ustedes no han sabido Diferenciar Económicamente ¿Dónde que está La situación? Pasa Con la farándula Que puede ser Que por ejemplo Tommy trabaja En varios programas De farándula O tenga diferentes Ingresos de farándula La farándula No es un negocio Millonario Exacto Por consiguiente No puede tener Salarios millonarios Exacto Tú pones un programa De farándula Estrictamente de farándula Y difícilmente Tú tenga una facturación O no Tú me desmientes Si eso sí Una facturación ¿Tú me entiendes? Millonaria Es difícil Con un programa Estrictamente de farándula Si hablamos del pasado Posiblemente sí Pero recuerda Que ahora está YouTube Que es una Que es una Es una Es una plataforma Que sí da ganancias Sí Y sobre todo En un país como nuestro Que la gente se mata Por el chisme Eso es cierto Ahí sí Mientras más view Más ganancias Entonces yo creo que Los programas tradicionales De farándula Que no están en YouTube Tradicionales Que tú prendes el televisor Y están ahí O las radios Y están ahí Yo creo que eso Si no son tan rentables No Yo creo que no Pero ya Como se manejan En esta plataforma Sí son rentables ¿Y a ti no te gustaría Entonces en este caso Tener tu propio programa Abrir tu propio programa Hacer un propio programa Para plataformas digitales Porque tú tienes Mucha información Muchos seguidores Claro Sí, claro Pero lo que pasa Es que yo tendría Entonces como Como que iniciar Como que comenzar De hecho yo incluso Pero tú lo puedes ir calentando Tienes tu nombre hecho Yo incluso tengo Un canal de YouTube Y está monetizado Y todo Pero yo no Yo no publico nada Yo no hago nada Porque Porque se me hace Como Mira Voy a decir algo Que la gente va a decir No pues Este está loco Se está contradiciendo A mí El asunto Del chisme Sí Yo lo tengo Como una forma Como una forma De Susistir A mí El chisme Ni me entretiene Ni me gusta Ah pero ya Yo no hago esto Te entiendo Es un trabajo Es que como la vende Con Freddy Y con Cecilia Y para mí Fue desastroso Víctor Victoria Sí Tanto tiempo trabajando Y que al final Ya Entonces yo decía Pero entonces Entonces dime ¿Qué yo voy a hacer? Me están ofreciendo Hacer El personaje que yo hacía Que era Laverni Que era cómico En ese programa Nadie es perfecto Me están ofreciendo Para que yo haga Farándula Hago farándula Una semana Y el rating Sube en el programa Y los dueños Querían que yo hiciera eso Y me aumentaron Me aumentaron el sueldo Entonces ¿Qué yo decía? Yo dije Yo no voy a hacer Una farándula Como hace Harry Como hace Jose Yo tengo que hacer Algo diferente Para permanecer Porque ellos No me van a aceptar Entonces para yo Permanecer Y yo hacerme un hueco Tengo que hacer Una farándula Cruda Una farándula De esa Que la gente La ve dañita Ok Tú te inspiraste En la pitoniza Oye al otro Cuando yo estaba Cuando yo tenía 10 años ¿Fue que la pitoniza llegó? Una pregunta Está bien Pero ustedes Son competencia Una pregunta Uno no se lleva un momento Que uno no sabe Quién surgió primero Es que Es que De quién fue la idea La idea De quién fue el personaje Tu maestro Es que si yo comencé En el 2001 Ajá Y la pitoniza Como en el 2009 ¿Quién? 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 ¿Quién es que fue maestro? Manolo Está de mala pregunta Sí, pero en este momento En términos de presencia Lo que yo no he hecho Es convertir A Laverne En un travesti O sea Yo soy un hombre Que se pone una peluca Se pone pintalabios Y hace ridículo Ok Una pregunta Yo nunca me he creído Una mujer Y la pitoniza Entonces El travesti Un travesti Una pregunta Bonito Gracias Me lo regaló mi esposa Me siento en el radio Te dije que ibas a fluir Dale Aquí te dejamos hablar Hoy en día Por lo menos En la República Dominicana Hoy en día Para hacer comentario De farándula Hay que ser Hay que ser gay Es verdad O hay O hay una preferencia Del público Una demanda Por los gays Para que sean Los faranduleros Pareciera Porque increíble Muchos Yo creo que Es que los gays O los gays Se dan para ser faranduleros Nos prestamos más Como a ridículo Si porque están más cerca De la mujer quizás Y se pone como Como estereotipo Que la mujer es chismosa De chisme Los salones De belleza Estereotipo Dije Si nos vamos a fondo Yo creo que a los hombres Le ganan a las mujeres En chisme Si nos vamos a fondo Incluso dicen Cuando el hombre es chismoso Le dicen mujercita Yo estoy como Que yo soy mujer Y los hombres Somos peores Porque es por detrás O sea Con tu muchacho Sacara tuya Por Dios O sea O atiende esto O oculta El hombre va a una barbería Y oye los temas De la barbería La pelota Pelota política Si Tu te vas a un salón De belleza Tu te vas a un salón De belleza Y de que ten Y que pasa en el salón De belleza El hombre Esa está con fulano Esa es la mujer De la barbería Eso es El hombre va a la barbería Los temas de la frutería Son esos Escuchen Un momento Un momento Un momento Los hombres Van a la barbería Y entre todos Hablan de farándula El que me está pelando El que me está pelando La día noche La tipa Que tú no te imaginas No sirve para nada No se uno es chisme ¿Cómo que no es chisme? Eso es fronteo Eso es fronteo Eso es fronteo Compartiendo Compartiendo Que ella no sirve Que ella no sirve Que no es Eso Que no aprieta Yo no veo una peluquería Que se hable Cuando tu vas Tu vas por ejemplo A una barbería Él tiene un punto Y te sientas Tú sabes Ernesto ¿Cuáles son los temas Que regularmente tú Dinos la verdad? Yo te acabo de decir Que la mujer es más abierta El hombre es oculto O sea Lo hace oculta Pero es chisme Mi amor Lo está disfrutando Tomi Una pregunta Una pregunta Que conozco tu posición Pero es bueno hacerla ¿Cuál es tu posición Con relación Al activismo LGTB Hoy en día? Mira Tú como gay ¿Cuál es tu posición? Mi posición No lo diga tanto Mi posición Si no importa ¿Pero cuál es el problema? Yo soy un tipo Pero tú Tú eres un gay Públicamente Sí, por supuesto Pero es un gay Hay personas Que son gay Pero no No le gusta Que públicamente Se le refiera A su preferencia Si lo sabe mi mamá Lo sabe mi papá Y lo sabe Dios Ya A mí que no importa el resto No, y que Tomi Y que Tomi Es un gay Que dice Yo soy un hombre Que me gustan los hombres Él está claro Yo miro esa posición Y la respaldo Yo tengo claro Que lo más cercano Que tengo yo A una mujer Es a otra mujer Yo de mujer No tengo absolutamente nada Exacto La preferencia ¿Y cuál es tu posición Entonces contra el activismo Hoy de la comunidad LGTB? Que es una lucha muy difícil Es una lucha muy difícil Porque hay muy Porque hay muy poca educación Porque en los últimos tiempos Yo me he dado cuenta Que la mayoría De nosotros Los gays O sea, los más jóvenes O sea, los gays más jóvenes Llegan a un séptimo curso Se van para la calle Empiezan a travestirse Empiezan a creerse una historia Y entonces Se pierde mucho Y la gente Que está luchando Y que Por los derechos De la comunidad La lleva muy difícil Porque está bregando Con gente bruta Con gente Que se cree Que se está creyendo Una película Con gente Que no se da cuenta Que aunque hoy tiene 15, 17, 18, 20 años Dentro de poco Va a tener 30 Y será Un nadie Será un extra bestie Será un O sea, será un loco Pero más nada Porque Ni se preparó No estudia la comunidad Regularmente O sea Yo te puedo decir Que de la comunidad Estás estudiando Te puedo decir Un Un 30% Y no es correcto No es correcto Educación primero que todo Tú vas a una discoteca gay Y tú ves muchos muchachitos Muchachitos Digo muchachitos Porque antes de mí Cualquier es muchachito Muchachitos de 20, 21, 22, 18 Que tú los ves Y ni siquiera Ni siquiera están yendo a la escuela ¿Cuál ha sido tu experiencia, Manolo? Con Con la comunidad gay ¿Cómo has? En la discoteca En la discoteca gay Que si tú has vivido eso No, no, no Yo nunca he ido A una discoteca gay Te pierdes de mucho ¿Eh? Te pierdes de mucho Vamos a ir a Manolo No, no he ido ni a una discoteca Yo no voy a ninguna discoteca A ningún tipo de discoteca Y gay menos ¿Por qué? Porque no tengo intereses ahí ¿Entiendes? No voy A veces uno va a escuchar música Menolo no No, yo sé Pero tú ahí Y ya te sellan Tommy Tú ahí Te sellaron Tommy Tú el que nada bebe agua Tú el que va a ir con ella Y tú vas a esa discoteca gay Si tú vas a esa discoteca gay Y te sellan Y te sellan Si tú eres un hombre seguro de ti No, tú vas a una discoteca gay No te puedes quejar De que un hombre se te acerque Claro Y tú también se enamorás Exacto Y él te va a decir ¿Qué tú buscas aquí? ¿Qué tú buscas aquí? Si tú no eres ni de la saga En la iglesia ¿Y a qué viniste a este juego? O sea, que ¿A pasar el juego? No Si no iba conmigo a la discoteca A la mujer son más permisivas Ajá Para el hombre no El hombre de una vez es un blanco Ah, bien Eso es machismo Eso es machismo No, pero tú lo sabes Es incorrecto Probablemente, Tommy Pero tú lo sabes ¿Tú te gustaría ir a una discoteca gay Para explorar? Yo fui a un bar con mi esposa Digo, con mi esposa Con mi hermana En Nueva York ¿Qué perdiste? ¿Qué perdiste? No, nada Es que yo no soy Es que yo no soy Yo no soy homofóbico Te voy a llevar el viernes Para una discoteca gay No, no, no Óyeme bien Vamos a entrar Atiendo como soy yo Atiendo como soy yo A mí me encanta Agarraba de mano a los dos Oye como soy yo Me encanta el Zambuca ¿Qué es eso? Me encanta la margarita Zambuca Cosas que son A mí me encantan Me gusta ¿Cómo se llama? Es como con jugo de naranja ¿No? ¿Cómo se llama? Mimosa Me encanta la mimosa Me gusta ese agrito Esa cosa Y me encanta Las afeitadoras de mujeres Porque tiene vitamina E Es más suave ¿Cómo las afeitadoras de mujeres? Sí Hay afeitadoras femeninas Especiales para mujeres Con aloe vera Amor Tiene aloe vera Es una rincura Tú estás cerca, Manolo ¿Estás cerca? Sí Estoy definido Si tú tienes miedo Vamos para allá ¿Para dónde? No, tú quieres ir Vamos Tú quieres ir Porque yo confío en mí Chulo Tommy Después Manolo Yo quiero hacer una pregunta Yo una pregunta Tommy Después Manolo Yo quiero hacer una pregunta Tommy No hemos hecho el loco Ya pasaron los 15 minutos De retención necesaria Ok Había que darle larga Ahora viene la pregunta Vamos a lo que vinimos ¿A qué fue que vinimos? Todo el mundo sabe El pleito El match Que tuviste Con David Ortiz No fue un pleito Fue una discusión No, no, no Sí, una discusión Que tuviste con David Ortiz Que por cierto Debo decirte Con honestidad Con fraqueza Que te manejaste muy bien Respetaste el inmenso David No tiene sospechas Sí, no Y lo respetaste realmente Sí, claro Porque tú todo el tiempo Le diste David, es que yo estoy consciente De quién tú eres Claro, por supuesto Pero eso fue lo que tú diste En el mañanero, Manolo ¿Qué? Eso fue lo que tú diste En el mañanero Sí Yo dije en el mañanero Y lo repito Que el error De David Tuve en hacer la llamada Porque incluso Si David me llama A mí me insulta David me está ascendiendo Sí, claro Ascendió Al nivel de salón De la fama Internacional Así es Ascendió a Tommy Si me llama A mí me está ascendiendo A una persona así Yo no puedo tener rencor No Pero es un palo Para mí que cuadraron Esa llamada Esa cotorra Yo no me la trago Bueno, mira Diablo, David Constante Porque me llama No, no, no Es para de Santiago Es para de Santiago Es para de Santiago Claro Si se lo hicieron Yo se lo agradezco Lo llama Si no piste tú Oye, si lo hicieron Yo lo agradezco Si yo se lo hicieron Se lo agradezco Porque si no te sorprendías No te iba a sorprender Exacto Exacto Lo cuadran Cuadran Pero las palabras de David No fueron cuadradas No, no, no Ya él se debocó Porque él tenía peniten Él le dijo Fue chivateado Tommy está aquí El hombre tuyo está aquí Te vamos a llamar Yo no creo Que David Ortiz El tipo O sea, el tipo que representa O sea, lo que es David Ortiz Para nosotros Y para el mundo Yo no creo que él se preste A utilizar términos Tan despectivos Tan homofóbicos Tan sucios En un medio de comunicación Yo no creo que él va a preparar Correcto Es así No, no, no No, porque él lo preparó Él te la tenía pendiente Lo que pasa es que le dijeron Él está aquí El hombre está aquí Ah, ok Te vamos a llamar en el aire Pero fue Yelida Que lo oye Yelida Un asunto cuadre Y la del sonido Yo no confío en Yelida Mentira Usted se confía en los tres Perdón, yo no estoy diciendo Que Yelida Fue de planificar Estoy diciendo Que fue a través de Yelida Aparecieron las cámaras De la aldea del sonido De una vez ¿De una vez? De una vez ¿Cuadrado? No, no, no Las cámaras siempre han estado Se subió Pero nunca se había subido Nunca No tenían canal de YouTube Es que el canal de YouTube Sí está Lo que están es limpiándolo Con otros nombres similares Está el canal Pero nunca se había subido Porque obviamente Era David Ortiz Pero a ver si entiendo Tommy Porque Bernie es un personaje Tommy Ustedes no tienen todavía El día de hoy El canal de YouTube No lo tenemos arriba Pero sí está Sí está Y lo están armando Lo están Están metiendo contenido Hasta que Hasta que No, hasta que se limpie Porque hay otros nombres Ok, ok Y eso hay que limpiar Hay que limpiar Porque Como eso te pregunta Manolo ¿Por qué razón? Digo A mí no existe razón Mi respeto va a ser Hasta que yo viva Sí, sí, sí Para mí no hay razón Pero es verdad que tú fuiste A la casa de ¿A qué tú fuiste? A la casa de la ex Pareja de él Tú sabes que Tú ibas chismea Porque yo te iba a trapar Leo López Leo López Tú sabes que Esa parte Yo debí obviarla Primero porque nunca hablé de eso Y segundo porque esa persona Está muerta Que es Leo López Leo López El ex asistente de él Que se comunicó conmigo Sí Y me habló Para que yo A ver si yo podía Él entendía que la Bernie Que la Bernie No le importa nada Que la Bernie Es capaz de cualquier cosa Porque la gente percibe Mi personaje así Entonces se acercó a mí Para que yo fuera Donde esa persona Y le sacara información A esa persona Y no te estoy diciendo Que sea cierto Pero era supuestamente De parte de David Pero yo Pero es que yo Nunca hablé De eso con David Pero sí Sí realmente Fuiste contratado Por él No es que Ni siquiera me contrató Es que yo le di Yo me quedé pensando Oye me están hablando A mí De mucho dinero Y yo Entonces yo digo Ok déjame pensarlo Mira está el día Ese día Que cuando llegó ese día Yo fui a la casa De la señora Y lo primero que hice Fue decírselo Dije mira Me mandaron aquí Para esto Para esto Para esto Cosa que yo No voy a hacer Ah no perfecto Comenzamos a hablar De otras cosas Estuve un rato allí Y me fui Al día siguiente El señor Leo Dios lo tenga la gloria El señor Leo Se comunica conmigo Vamos a juntarnos Nos juntamos En el parqueo Del nacional Que está Que está aquí En la 27 Puede ser El 27 Con Lincoln Con Lincoln Ahí abajo Yo dije No es que yo no grabé nada Porque es que yo no voy a hacer eso Entonces él me habló Mira tú sabes que Tú puedes tener un familiar Que una vez tenga Algún problema con un riñón Y David es un hombre Muy humanitario Y todo Yo le dije Mi amor mira Si a mí me va a pasar eso O a alguien de mi familia Y se va a morir Es porque Dios quiere Pero yo no quiero Tener dinero Yo soy un tipo Que viene Que viene De un campo De un campo Donde yo comía a veces Y yo no quiero Hacerme rico Con situaciones Tan tan fe ¿Cuánto te ofrecieron? ¿Cuánto te ofrecieron? La molestia real Vino porque supuestamente Tú dijiste Que él tenía que ver Con temas de narcotráfico Es cierto Que yo lo acusé Que yo lo acusaba Directamente Con cosas Jamás en mi vida O sea En qué cabeza cabe En qué cabeza cabe Que por lo menos yo Voy a acusar A una gente De algo tan delicado Como eso Muchísimo menos A una persona Como David Ortiz O sea Es imposible Y qué tanto sé yo Para acusar A una gente De eso Directamente Es imposible Nunca lo he hecho Y nunca lo haría Eso sale De la forándola También Claro Y hablar Un comunicador De larga data Como tú sabes Que compromete Tu responsabilidad penal Hablar de algo como eso Sin tener pruebas De eso se cae de la mata Lo que no entendemos Es de dónde viene Esa ira Esa furia De David De David Sí pues no te hagas loco No no Qué elementos O sea Tú eres Tú eres amigo De la ex esposa De David Sí Era un chismoso No soy amigo Era un maipiolo No ¿Qué pasa? Puede ser Adiós Quizás por maipiolo O seguro Yo no voy a decir nada Pero yo siento que aquí Le justificamos todo Y le perdonamos todo A alguien Ajá Y todo lo que hagan Cierto tipo de personas Es Bien visto Y todo Señores Es increíble Que el otro día No 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 El otro día ¿A quién? A David No pues no hablo No pues no hablo No pues no hablo No déjala que hable No tú tienes razón Hay que apoyarle todo No apoyarle todo no Porque tú estás dejando Caer un liquidillo ahí Un venerillo Está dejándole caer a David No 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 tienes razón Y si tú también Vas a tirar veneno Contra David Silencio Es ser objetivo Y tú tuviste bien La palabra que David Y te dijo No No estamos diciendo eso No me dejan terminar No me dejan terminar Pero deja que terminar Ella dijo Que David Hay que apoyarle todo Pero aquí A ti te cuesta Dejarla terminar A una persona Se le justifica todo Una cosa son tus logros profesionales Y todo lo que tú hagas Y otra cosa muy Muy diferente Es que todo lo que tú hagas con la mano Lo desbarates con los pies Porque te pase un suceso Dos, tres, cuatro, cinco La culpa la tiene los comentaritas O lo tiene el público La tiene el público Si yo meto la pata cinco veces Consigo cosas diferentes Y es sencillo El otro día El hecho de que tú seas un buen actor No te hace una buena persona No El hecho de que tú seas un buen pelotero No te hace una buena persona Pero el hecho de que tú seas Un buen comunicador O un buen economista No te hace una buena persona El hecho de que tú perteneces A la fuerza del pueblo No indica que no se te puede llamar El Ministerio Público A veces Como han llamado a los peledeístas A veces Deberían llamarlo todito A veces Ya, ok A veces Amigos y amigas Le otorgamos cualidades a personas Porque llegaron alto En su actividad profesional Pero no tienen bagaje humano Otro que le tiene demás Le otorgamos cualidades De virtudes humanas Que no tienen Y no es necesario que lo tengan Tú sabes una cosa Ella no sé qué Y la otra también es mala Si tú duras más de 10 años Con una gente ¿De por qué te deja Aquella gente la mala? Él David Ortiz Es un hombre muy farandulero David Ortiz Ha sido siempre involucrado Con muchas Con mujeres Como del medio Entonces Evidentemente Si él se involucra En la farándula Se va a hablar De él Ha hecho su vida pública Claro Yo creo que a él Todas esas cosas Le han molestado Por ejemplo Que uno diga Que anda con fulana Es por ahí que viene Todas esas cosas A él le ha molestado Y las veces Que él fue a la terrena Y andaba como le decíamos ¿Cómo la terrena es un motor? Sí Pero entonces Lo que yo Esa parte yo la entiendo Y si tengo que pedirle disculpas Por esa parte Yo se lo voy a pedir ¿Por qué? Por la persona De quien se trata Que es David Ortiz Aprende Johnny Pero otra cosa O sea Acusaciones falsas No Yo no se las voy a permitir Ni a él Ni a nadie No Yo bien dije Yo arranqué diciendo Tommy se manejó muy bien Sí Lo respetó Más de lo que él Sí Lo irrespetó a él Y se ha criticado más A David Ortiz Y a Tommy O sea la gente Se la ha dado a Tommy Te dio la espalda Te dio la espalda Le tiró Te dio la espalda Manolo No te vayas Y que espalda Oye Gracias Se nos fue el tiempo Que ama contigo hoy Tommy gracias Tiene la espalda Que saca la cara Tengo que hacer otra Que ama contigo hoy Que ama contigo Oh my God